En el bloqueo de Kyle Alexander, sigue Evans, juega a Dublevich, la pinta de pase para que gane la línea de fondo crema en Pleppelis, Kyle Alexander y la canasta del Ex-Decar Plus fue en Labrada para estrenar su cuenta personal. Al poste bajo, voy a Dublevich para Valencia Basket y está el capitán, tiene un reverso Dublevich que no lo ve claro, ahora aparece Kyle Alexander, el tiro flojante y para adentro, con qué facilidad está anotando Valencia. Evans espera recibir el bloqueo de Kyle Alexander, se desbloquea Evans, la pone arriba para Alexander. La revienta a dos manos y pone a Evans, ahí está el de Norfolk, está la cocina, la pone para Rivero, qué bien papi Rivero, no, se acababa el tiempo, el rebote de Kyle Alexander y por abrasión, anota Kyle Alexander para Valencia. Se quedó en el cambio con que Hortons la pide dentro, casi el Rivero, aguanta Evans, penetración sobre mano izquierda para Kuhn, Kyle Alexander que la revienta. Bueno, está finísimo Kyle Alexander. Jones para Clemen Prepelic, ahí está Prepelic y la continuación para Kyle Alexander que se está dando un festín. Ahí va a jugar Clemen Prepelic, Prepelic viene ahora para Kyle Alexander, qué recital de Kyle Alexander. Sobremarca la línea de pase, Rodrigo Díaz, Rivero recibe, bonita la jugada, preciosa, la acción 30 de Valencia. Puntito de tensión, de falta de tensión. Falta de tensión, exacto. Ahí recupera, otro mate. Alex Sánchez. Pero es que lleva cinco. Imponiendo su ley.